Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se atara maleta Si esta mujer es buena, todos se están brindando Cuando esta gozadera se amanece bailando Si esta mujer es buena, todos se están brindando El día, yo me beberé una fría La fiesta está que quema Hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde Un palito pa' este padre La rumba no se acaba Eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue Lleguemos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue Lleguemos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue Lleguemos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue Lleguemos de fiesta en fiesta Lleguemos de fiesta en fiesta en fiesta en fiesta Lleguemos de fiesta en fiesta en fiesta en fiesta en fiesta Lleguemos de fiesta en 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 fiesta Gracias.